dice el problemilla, dice un carpintero quiere construir una escalera de tijeras cuyos brazos una vez abiertos formen un ángulo de 60 grados, responde a las cuestiones siguientes sabiendo que la altura de la escalera abierta es de 2 metros, vamos a ver y te dan el dibujo y todo, ya es que es más fácil ya revienta, ya lo que falta es que sirvan café mientras está haciéndole examen, yo que sé 60 grados, bueno 60 grados es todo este ángulo y la altura es 2 metros te piden, que longitud debería tener cada brazo, pues me cojo la mitad del triángulo si esto mide 60 partido por la mitad, tiene que medir 30, vale y esto mide 2 metros, y quiero calcular lo que mide el brazo venga, que tengo que usar, seno, coseno, tangente porque tengo el ángulo y el cateto contiguo el coseno de 30 sería cateto contiguo, 2 partido de la hipotenusa que es x ¿cómo se despeja esto? pues paso la x multiplicando y luego paso al coseno de 30 dividiendo y esto da 2 con 31 metro ¿vale? ¿qué distancia quedará entre los pies de la escalera cuando los brazos estén totalmente abiertos? es decir, me están pidiendo cuánto hay de aquí a aquí entonces lo que tengo que calcular es esto y multiplicarlo por 2 ¿vale? ¿cómo calculo esto? se puede hacer por Pitágoras se puede hacer por el seno, por la tangente, por lo que me dé la gana ¿cómo lo hago? por el seno no, por la tangente lo voy a hacer tangente de 30 igual a cateto opuesto esto lo voy a llamar I partido cateto contiguo que es 2 y sería 2 por la tangente de 30 1,154 155 y lo multiplico por 2 2,31 lo que hago es tu voy a llamar a la tangente de 30 2 Gracias.